¡Quítanse! No me gustan los abrazos. Sí, sabes, tú eres el amigo gruñón, cabrón. Un poco, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos hablando de las amistades. De eso no es el día de nuestra boca. Vamos a hablar de las amistades que tenemos. Sí, los tipos de amigos. Tipos de amigos. Igual no puede ser que no tengamos. No, que simplemente los conozcamos. O que conozcamos el tipo de amigos que tenemos. O que un amigo de un amigo tenga un amigo así. Así como el amigo invisible, güey. Bienvenidos a Perros sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Este episodio es patrocinado por Hermascotas. Alimentos y accesorios para tu mascota. Búscanos en redes sociales como Hermascotas o visitanos en Guadalajara, Jalisco, en Jardines de la Cruz y Paseos del Sol. Advertencia. Este programa no es apto para personas de oídos sensibles ni personas con la estatura moral muy alta. Los comentarios expresados en este episodio no necesariamente representan la opinión de los conductores. El consumo de este episodio es responsabilidad de quien lo usa. Este programa no tiene risas grabadas. Por favor, come frutas y verduras. Señoras y señores, una nueva edición de Perros sin Reserva. ¿Cómo están, Ron Montero? Hola, Pablito. ¿Cómo estás? Espectacular e impresionado. Yo estoy muy bien, ¿eh? Gracias por preguntar. ¿Sí le preguntaste, güey? ¿Sí? ¿Tú cómo estás, Luis? ¿Por qué estás impresionado, güey? Dani Cervantes. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien. Muy bien. ¿Por qué estás bien? Porque quiero estar bien, güey. Merezco estar bien. Me gusta estar bien. Me gusta estar bien. ¿Pero qué le hago? Muy bien. ¿Por qué estás impresionado? Porque me gusta estar bien. Merezco estar bien. Impresionado. Merezco estar impresionado. Me gusta estar impresionado. Pero ¿por qué estás impresionado? Porque me gusta. ¿Qué te causó impresión, cabrón? Lo mismo que te causó a ti estar muy bien No creo Yo creo que está impresionado porque estamos bien Ay no Siempre los celos perversos del Dani Güey Yo no sé qué voy a hacer ¿Quieres que te cambie de lugar Para que veas cómo te va a extrañar Bueno Esto fue perro sin reserva No te pongas en losa Vamos a darle un abrazo grupal No me gustan los abrazos Si sabes Tú eres el amigo gruñón Un poco sí Gracias No más bien Bueno Primero la negación No Yo no me considero como tal pero creo que sí soy un poco Así Te quedemos como eres güey Pero es que ustedes no son mis amigos Ustedes son mis amigos del trabajo nada más Ah ok Te entiendo A ver la culera es que se siente Que lo abran Pero bueno Nosotros nunca estamos abiertos de ningún lado Así que ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos hablando de los amistades Esos van a servir de nuestra boca Vamos a hablar de las amistades que tenemos Sí De los tipos de amigos Tipos de amigos Igual puede ser que no tengamos No Que simplemente los conozcamos O que conozcamos el tipo de amigos que tenemos O que un amigo de un amigo tenga un amigo así Así como el amigo invisible güey Pues es así ¿No? Ok ¿Y con cuál empezamos? Con el amigo desorganizado El amigo desorganizado Ese es un tema Es un tema Necesitan ayuda muchachos Sí, el amigo desorganizado Que también quiere pasarse todas las reglas Ah, pero de Pablo no vamos a hablar Entonces empecemos Si no se evitaría un monólogo Sí, sí, sí De Pablo no vamos a hablar el día ¿Qué les parece el amigo emprendedor? Ah, muy bien El amigo que se tiene siempre el negocio millonario Seguramente usa pantalón pescado como casi, ¿no? Sin calcetín Sin calcetín Sin calcetín Y de esos pantalones así como de colores llamativos de repente Ah, ¿a poco sí? Y con su cinturón acá de doble ruedita Dolce Gabona De licenciado Huitrón De licenciado Valeriano O de Salvatore Fierro en Mano Este Y camisita blanca, ¿no? Camisita blanca acá Desabotonada Desabotonada acá Para que se vea el peluche en el estuche Y Ay, no No mames Tenemos que hablar, cabrón Te voy a proponer un negocio, cabrón Con el 37% de interés diario Ay, güey ¿De utilidad? De utilidad Ay, perro, güey ¿No? Y el güey vende price shoes, cabrón O sea, es buen negocio, ¿no? Bueno El amigo que quiera acomodar a todos Hace un poquito para atrás Y hace un poquito para aquí ¿Eh? Es un tipo de amigo muy común también ¿Sí? También con el que quiere vender abones ¿Abón? También la amiga o amigo, pues El neni No es algo Y ese tipo de amigo también O amiga Hay amigos o amigas, güey, también Que tienen esos negocios millonarios No necesariamente todos tienen negocios millonarios Pero muchos sí le te la echan de tener Así como que el abón, el price shoes, la chinga O sea, que no se quedan detenidos, cabrón Super emprendedores, ¿no? Sí, sí, sí A todos se mueven, a todos le hallan y A todo el mundo conocen, cabrón ¿No? Es correcto Sí, hay muchos de esos ¿Qué pasó, Pablito? No, sí, es correcto Ah, es que te quedaste muy serio, güey Nos asustamos, güey Dije, ¿estaremos hablando de Pablito? ¿Acaso? Mis comentarios no representan mi opinión, güey Cuando dije que no íbamos a hablar a ti, güey Disculpame, güey Que por ahí ven el Pero ahí viene Ahí viene como el buena onda, ¿no? El buena onda El que siempre dices tú, güey Este güey, sí lo quiero invitar Ah, el que cae muy bien El que siempre cae bien El que no trae Ajá, ya, ya, ya Este güey es con madre, güey Que es buen pedo Buena onda Es bien gracia Lo que quieras Todas las virtudes Nunca trae lana Pero no trae lana Y... Pero a veces no te dice, ¿no? Ya llega acá Y a la hora de ya Apagar el vacacho ¿Cuánto? ¿Por cuánto? Ta, 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 ta No, pues entre cinco Yo no, hermano No, ¿y sabes qué, Pablito? Yo por eso te dije Que no quería salir Es el que pide la botella, güey Sí Le da la idea A la que cree que Oye, que te no vas a estar En cuenta Su botella Es muy sabrosa Ay, pero ¿qué sabrosa? Bueno Y el otro Sabrosa, ¿verdad? Dame de esas sabrosas Hermanos Tráeme una de esas sabrosas De esas sabrosas Que están ahí En la barra En la barra de alcohol Hay una variante De ese tipo, amigo Del que no trae Feria El que sí trae feria Pero nomás 20 barros Sí, también Y pistea y traga Como si hubiera puesto chido O el que trae No tanto Dice, dice Trae 300 pesos Y pide lo caro Ajá Claro O aplica la de Sabes Ese güey sabe Porque la neta Uno es pendejo La gente sabe Llega en el lugar Y sabe que no hace Tan tarjeta Y el güey Ya cuando llega a la cuenta Ah, nomás No hace tanta tarjeta No más traigo tarjeta No más traigo tarjeta Tengo la American Express Yo lo transfiero Es que no agarra internet Y aparte Se quisieron meter Si te conté ¿No? Se quisieron meter A mi cuenta Tuve que bloquear Tuve que bloquear No sé por qué Tuve que bloquearlo Y qué pinche Abelardo Con Jesse Se pusieron un fiestonón Y me sacaron los fondos Suele pasar Sí 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 Sobre todo Sí Oye Ese es uno Pero de ahí viene O sea, de ahí viene también El que a fuerza Quiere que vayas Ah Claro ¿Por qué? Por borracho Porque siempre trae fiesta Claro Sí Ese güey trae la fiesta Por dentro Por fuera Y por todos lados Ese güey ya sabes Que dices tú Ay güey Es martes Hasta el fe Hijo Te deja la vuelta Cabrón Ese güey Dices Ay es martes Se me antoja un vino ¿Quién el diablo? Dice Pablo Es el clásico güey Espérame Es el clásico güey Que estás así en la mañana Tranquilo Y dices ¿Qué vamos a desayunar cabrón? Exacto Pues al que le dices de broma Oye güey ya está haciendo mucho calor Vamos por una chela Arre Ahorita Sí, sí, sí Vamos Caliente Ahí está el oxo En el viaje de la playa Te levantas Y ya está pisteando Claro Sí Ese tipo de amigos Hay borracho fino Que desayuna mimosa O sea, tropicana Con lo que se encuentra de vino güey Y el chelero Entonces también Pero fíjate que de esos amigos borrachos Hay una diversificación Más cabrón O sea, si hay una ramificación Por ejemplo Está el malacopa güey Que cuando vas al bar güey O que estás en la fiesta Y puta El que todo La quiere hacer de pedo La quiere hacer de pedo O que está este O que ocupa niñera Esa es la variante fea Fíjate Sí güey Del amigo borracho Esa es la variante fea El que ya se puso malacopa Y otra vez Ay cabrón Y luego está el borracho Buen pedo Yo invito a todos Yo invito al alcohol Y después está llorando el güey Porque en la mañana Qué pasó ayer cabrón Tú echaste la pena De no sé quién chingas Y lo vi con la pinche cartera Allá limpia Amanecimos en un yate En Vallarta Con un pinche tigre cabrón Con Mike Tyson Un tigre de esos albinos ¿No? De esos blancos No, no Taca Abusados Abusados Y de hecho Yo tengo la anécdota De un amigo De un amigo El cuate Se puso tan mal a copa güey De los amigos borrachos Que le habla Me habló y me dijo Oye ¿Para dónde me queda mi casa? Yo Tal calle güey Número tal Ponle el güey O lo que sea No, te voy a pasar un amigo Era un taxista Yo Ahora, ¿cómo está? Ah, mire Es que aquí su amigo Anda perdido Yo ¿Y dónde anda? Me hice unas calles Así como que Abasolo Y este Porfirio Y Ah, cabrón Pues eso no las ubico ¿Dónde estás güey? ¿En qué sector? No, pues estamos Sacarle un Guanajuato Yo Ah, madre Abasolo Guanajuato Sí, 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 sí En la peda Es que se van Que agarran el carro Con su 24 Y se subió al carro Y así Y le dio La carretera Y ya no supo Cómo llegar a su casa Y Y fíjate que Nada güey Le habló a un taxista Y yo ya dijo No, pues sabes Donde sea su casa güey Y ya me lo pasan Y yo No güey Está cabrón Y entonces le hablé A otro compa Que es el compa Buen pedo Que yo Lo considero así Y ahí fuimos Por ese cabrón Hasta allá Hasta allá Está bien Pero de ahí De esa Se origina Otro tipo de amigo ¿A poco sí güey? El amigo chismoso Ah El que va A distorsionar Todo el pedo La historia Sí, dices Se puso borracho Pero se puso O sea Le va a maxificar Todo Y le va a contar A todos Y fíjate que salimos Ayer Y se puso Este güey así Terminó en Chalado El amigo chismoso Ese no Aguas 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 con los cabrones Porque así como Hablan de otros Güeyes contigo Van a hablar De otros cabrones Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo De cabrones Y cabrones Sí porque Distorsionan A parte Transgivergen La información Y nomás Es como Para comidilla Y fíjate Para tener cosas De que darle Es tan aburrida Y gris Su pinche vida Güey Que tienen que Utilizarla De la de otros Sí El de tu amigo Chismoso Está horrible Sí Y anda de corre De ve y dile Cabrón Nomás Y dentro De ese amigo Chismoso Sale otro amigo El Chapulín El amigo Chapulín Es que luego Te enteras Es el que Cuando son novios ¿Quién? ¿Tú y el amigo? No güey Es que haz de cuenta Que por ejemplo Tú tienes No estoy enfermando Cabrón No cuéntalo tú No No Ya No Es que me dice Cuando eres novio Y yo lo quise putear De que Él y el amigo No capté No capté el remate Dispénsame A ver Otra vez Hola Oye Andas muy payasín Cabrón No Yo ando bien A ver Entonces Ese amigo chismoso No Que saca Al amigo Chapulín Ah Ok Que ya le empiece A decir Oye Andan muy juntitos Tu novia Y este güey O sea Imagínate Imagínate Cómo va la historia Tú vas por el amigo Borracho Y luego tú vas con el amigo Chismoso güey Por el borracho Y luego el chismoso Te va contando La pinche historia Y luego ya sabes Que te están chapulineando Sí Que a veces Es lo peligroso Del chismoso Que a veces Cuenta su versión Conforme su perspectiva Y la perspectiva Del chismoso Es sacar Comidilla Sacar Salseo Meter Hilo para sacar Hebra ¿Cómo dice? El salseo El salseo Y luego está El chapulín Es el Es el baja novias Generalmente Es el baja novias Pero de ahí También se desprendió Otro tipo de amigo Fíjate Está tomando Todo el día No, no Estás muy cabrón El amigo al cahuete Bueno hay que definir Qué es al cahuete Siento así como Pinche coleche ¿Qué es al cahuete? Siento que al cahuete No, te pregunte a ti Ah cabrón Yo no sé güey ¿Cómo no va a ser No sé cabrón Es el que le cubre Todas las cosas A un amigo ¿Sí? Las actividades que hace Y se echa la culpa Es cómplice Es el cómplice No sabes Y no sabes Amigo cómplice Amigo cómplice Amigo cómplice Al cahuete de México Cómplice En otros países O sea Es el güey O huella Que si el amigo O la amiga Se va a otro lado Y si le habla el novio A esa persona Dice No, si está aquí en la casa Lo más que está en el baño Sí, exacto O sea, bien que sabes Aprendiste la anexión Yo soy de muy así En putiza Este güey me está gerando Como Y no lo ve Y eso que no lo ve La cámara Velo y la velo Así como Cholo Como Cholo de barrio El Pablito Así con la pinche cara ¿Cómo se llamaba El cuate? El amigo Cholo El amigo Cholo Pero más O sea Cholo porque Está cholito No viene con compañía Antes de que me corte La historia Y que parezca Que estamos tomando Distancia El tiempo Te echó la mirada Acá de Draco Contra Rocky Es que dijo El amigo Cholo Porque no tiene compañía Sí lo escuché Está bien chingón Ahí fue el amigo Alcahuete No güey Vino orgánico Salió chido No viene en el guión Por eso Nos dejó Anonladados Nosotros no tenemos guión Yo sé que no Muy bueno Ahí estoy viendo reír Lo puedo aceptar A mí también Pero no lo puedo sacar Ahí soy el amigo Alcahuete de Dani Ahí no puedo decir que no Güey Andan bien ¿Qué modo? Hola Dije que estuvo Bueno ¿Por qué no me pusiste Los aplausos Me pusiste el pinche Sonido culero Voy a poner los aplausos Al principio Ya después dije Ya después de Echarle dos brazos O sea que estás diciendo Que la audiencia Va a tener que regresarle Para reírse Por favor Ok No pero si lo volvimos a contar Ah tú a ver Yo lo conté Entonces ya lo gracioso Fue cuando yo me lo remate El remate de Pablo Fue lo chingón Y de ahí viene El amigo planificador Ajá El que Normalmente esto pasa mucho Con reuniones Amigos de De secundaria De trabajo Donde ya no estás De universidad Que ya no estás A mí me ha pasado mucho Organiza bien cabrón Así Oye no Que se va a hacer la reunión Busca el bar Manda los menús Todo el pedo Hace su grupo de Whatsapp ¿No? Fiestan Sabe qué tanto Llegan todos Y ese güey no va Fiesta sorpresa de Daniel Güey ¿No? Y luego Le hacen Toda la piel Todo el pedo Y Fernández No vino Perdón Sí, está comiendo pizza En la oficina Oye güey Pero él hizo el grupo El de Guad Se lo organizó Todo el pedo Consiguió el bar No puedo venir Más él mandó La champán Ahora entiendo Por qué No hay hojas Sí Con razón El otra vez Yo llegué al bar Y le dije Oye ¿Fernández? No, pues Fernández Mandó todo pagado Y ah cabrón ¿Y dónde está? Está en el baño Ah cabrón Pues no ha salido No, pero en el de la oficina Güey Ah ok Normalmente se da mucho En reuniones de Secundaria Prepa Donde ya no estás Porque si todavía están Pues es el primero que va Ese pinche Fernández Si fuera tan buen planificador Para las fiestas Como para organizar La pinche papelería Cabrón de aquí güey Híjole Que un poquito El planificador Pero no tanto Es cuando Organizas algo Y el clásico cabrón Que te pregunte ¿Y quién en quién va a ir? Que te valga madre güey O sea te estoy invitando güey Y tú cáele ¿no? Exacto Sí, sí, sí El güey que ya Güey sacó todo E hizo todo El desmadre Y ya está puesto y todo Ustedes nomás tienen que ir Pero ¿Quién va a ir? Ajá Güey ¿Quién va? ¿Quién va güey? ¿Quién te cae gordo? Mejor decir Sí cabrón Para descartar cabrón ¿no? No pues todos Yo no le hablaba Bueno yo ni quiero ir No sé por qué me estás invitando Pero estos amigos Cuando le preguntan ¿Va a ver levitas? Pero que no pican ¿Va a ver alitos? No pican güey No, ¿dónde quedó mi Pepsi? En el refri En el refri Bueno Pero de ahí sale el amigo chismoso El chistoso Perdón El chismoso El chistoso El chistoso El chistoso El que diario anda bromeando A ver El chistoso El chistoso también Que para todo el burea ¿no? Ese es un No pero el chistoso El del Rob no vas a estar hablando cabrón El chistoso que sí Que sí era gracia Sí, es gracioso ¿Eh? Pero bueno No me equivocas De un amigo ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos a parar cabrón Fuerte güey Yo no Sí El amigo chistoso A mí me tocó Fuimos a ver un partido Era México Contra Estados Unidos Eran unos octavos de final Ese partido lo perdimos En el Mundial de Corea ¿Tú de qué jugaste? Del 2002 Y mi amigo De aficionado güey Sí ¿Te da cuenta que me dijo el comentario? Sí Me mandó el chile Sí ¿Te da cuenta que Que mi amigo no Estuvo tan gracioso Los comentarios güey Que hacía güey Que en realidad La derrota no me supo tan mal Porque ese es tu güey Era demasiado gracioso Estaba muerto de riso Porque le hacía comentarios Súper Acá dices tú Güey Chido Estos güey Son de los compas Que te alivianan En momentos acá Complicados Complicados Güey Qué gracioso estuvo este pedo güey Y no fue Güey Perdimos ese partido Muy bien Pablo Me dio mucho gusto Haber ido a ver El partido contigo Bueno No contigo Me hubiera enfermado Hubiera roto las teles Y aparte Hubiera vestido El amigo me la copa güey ¿Quién yo El amigo me la copa? El amigo chismoso Al rato diciendo Güey Le partiste a su madre A Daniel güey No No estaba pedo güey De hecho Me había tomado Ay Pero luego En esas fiestecitas Cuando sale Y luego está el chismoso Está el borracho Está el chistoso El que se aventó Lo estando Sale el artista Güey ¿No? El que sale con su guitarra Exacto Una guitarra En la cajuela Exacto güey Saca la guitarra No venía preparado Saca un amplit Y el micro Y el micro Fuerte extención Tengo una extensión Exacto Pedales Ah cabrón Y el iPad cabrón Con las pistas Güey Qué pedo Y no venía preparado No venía preparado Y todavía trae un pinche bombo Para estar tocando Con la armónica Exacto Esto va dedicado Para ustedes familia Esto dice así Y ya abrió madre güey Y no Ya todo el pinche rato Es oírlo al pendejo Cabrón Exacto Que no sabe hablar inglés Pero le encanta Y empieza con la de Lamento boliviano Sí Yo pensé que iba a empezar Con una de los videos Que como dijo Que no sabe inglés Ah no no Pero para que me Chulachuye 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 Ya güey Nos van a quitar de YouTube Güey Por poner 20 segundos Van a decir No mames Pusearon la rola original Cabrón Ya Nomás me sentí con Ringo Me estaba cantando Al oído güey Nos van a cantar Otros mitos Don't let me down Don't let me down Ah cabrón Entonces Que pueblo es No me lleves A mi pueblo Son ser De güey No Pero allá De las barracas Toda la pinche banda Acá toda ya Puteadice Y el güey Sigue Sigue Y entre el público La que le aplaude Es la pasadita de peso Y es la que Es un ferviente fan Cabrón Claro La groupie de él ¿No? Pero güey Esos brazos Esos brazos Son A las cinco de la mañana Ya estás así Muy bien derrotadillo Güey Ya no puedes despertar Una que se sepa Por favor No mames güey Extraño a Carlos Y José Que se vente algo Don't let me down Otra vez Don't let me down Está tocando reggae Ah Cambió la versión Y tú Yo por dentro Y soy de esos güey Que digo No mames Este güey Si como canta Siente Está sintiendo Bien culero Güey No mames Este güey Está muy mal Sí Este güey Siente mal Hay que darle un abrazo O algo Al cabrón Pero ya que se cambia La chingada Güey Hay que mandarlo a terapia O a clases de canto Sí También Rino California Que Rino Car Güey No sé Lo peor que la banda Está bien triste Así Viendo Piense que Está en cautivado Las que están En español No lo entienden Ni Lo que llamo Oye güey ¿Quién le desconecta El ampli Güey No? Así Se pone la luz Le quita los musines No hay luz No pasa a capela También se toca En acústico ¿No? Sal Y empieza otra vez Se toca No es español ¿Qué no cabrón De no nacer? La de la planta Versión Es car Ah cabrón Ese ritmo No me lo sabía Lo de maceta Sí se lo sabía La maceta Regarla Y todavía tiene El descaro El hijito De la chingada Y pone el coro Pero que Sea De repartir Tarjetas A los compas Porque aparte Es compa Empresario Güey Pero Con gusto Amigo Güey Que buena noche Bárbaro Es mi casa No ya no vengo Y ahora es cuando Entiendes al güey Que pregunta Quién y quién va Seguramente Este güey No quiere oír Este cabrón Tendiendo todo Sí güey Es como un multiverso De compas Por eso yo Por eso Y vino el pinche Yepeto Va a cantar Yepeto Oye cabrón Le dije al Fernández Que no lo invitara Cabrón Y aparte Cuando no trae nada Ese cabrón Que es fiesta De que invitan Bueno no invitan Contratan mariachi Se para a cantar Con el mariachi Porque cree que canta Chingón Güey Y ya Le dio en la madre A la rentada El mariachi Cabrón Sí Sí Y luego El mariachi Se le queda viendo Así de Ya bájate hijo Sí cabrón Yo soy Pero con el norteño Voy a cantar Una rolita Y ya valió madre Agarraste el micrófono Se sabe En mí En mí Sí Arreando la burra ¿Se sabe en esa? Arreando la burra Tintitere Tintitere Ilumínalos Viene el amigo De confianza Pues sí El que Llegas y le dices Te puedes decir Algo de confianza Pinche Yepeto Cantar Pero Pero que queda Aquí entre Norte Porque es muy En confianza Pero todos Dicen lo mismo El cabrón Que de aquí No salga Yo te tengo Mucha confianza Ese güey No se convierte En chismoso Porque se hace Un cagadal Ese güey Siempre va a estar firme Me lo cuentas Ya te descargaste Ya No me importa También El confianzudo Es el que entra A tu casa Ya como si fuera La de él Ah claro Sí claro Ya de repente Te despiertas Y ya está jugando Xbox Con el desayuno Ahí Hice huevitos Pues deja tú Esas veces que llegas A la casa Deja tú que llegas Y abres la casa Y escucha ruidos Y tú Se me chocaba ¿Qué onda güey? Ya te estoy esperando Las retas de FIFA Llegaste tarde Ya me querías salir Pero está todo A tu rato Y luego ¿Qué te dice El confianzudo? Es que Pero ese es el confianzudo No es el de confianza Ah no Es el confianzudo Y te dice Es que Es que le saqué llaves A tus llaves Te saqué copia ¿Te acuerdas cuando te empeas? ¿Por qué me dijiste? Pues la saqué Aprovecho para saque una copia Para Ya hay como meterte Sí exacto Lo traje en el patio Me dio tristeza Y es el güey Que estás viendo la tele Y le cambia de canal Le va a la madre Porque como tú bien dijiste Es el confianzudo No es el de confianza Porque tu cuate de confianza Es tu brother Tú lo crees Claro Que le dices Pásame el control El que le vas a contar Que el Yepeto Canta de un culero Y sabes que es tu compa Que no te va a chapulinear Y todo ese pedo Pero dentro de estos También Está el amigo De la chamba Ese güey Dentro de De la unidad de negocio Donde estás Es tu brother güey ¿Qué onda? Ah que poco gano Pero que bien me la pase Si Hago como que te pagan Hago como que te ropa En el coad Finche Fernanda Tengo bien contento No Está con la gana Aquí que una chingada, pero sale Matías, Matías y no te conoce afuera claro, güey además te lo encuentras un día yo estoy boludo de trabajo, loco me hago pasar por mexicano porque yo no lo conozco yo no lo conozco a este loco me reventa las pelotas me reventa las pelotas a este loco yo no lo conozco, señorita ese es como el otro amigo que nada más te va a reconocer o en tu trabajo, o en tu escuela pero sales de ahí y ya te desconoces se encuentran en el camión y ya casi se han dormido no te había visto abrazo y todo deja tú, exacto, ya cuando llegas hacia tu lugar de trabajo, a la escuela onda cabrón, no te vi, ¿a poco venías en el camión? nunca te dije que nos vimos en el camión que de ahí también amigos virtuales, ¿no? hay amigos virtuales los amigos virtuales se convierten a partir de varios años y normalmente se presenta mucho ahorita en esta época con las redes sociales compas que tienes, los tienes en Facebook de hace 15 años no los has visto, ya de repente los sigues y de repente un mensajito, ¿cómo te ha ido? no, todo bien, la familia bien pero hasta ahí, ¿no? ya no vuelven hasta que los vuelves a mensajear hasta que los vuelven, su cumpleaños oye, no, pues feliz cumpleaños no, te acuerdas cuando de acá sí, y tal, y hasta ahí se acaban y ahorita porque las plataformas te hacen el paro sí, exactamente, por eso son amigos virtuales, ¿no? y si te lo llegas a encontrar en la calle ¿qué onda, güey? ¿no te acuerdas de mí? y tú pero, oye, el Yepeto, güey que también perro acuérdate cuando cantabas, cabrón pero antes de eso, el Yepeto ¿quién es este cabrón? creo que se llama Daniel Cerrón así es este, cabrón ¿qué hubo cabrón? el productor, ¿no? es así yo soy encantante ¿qué pedo, mi Dani? ¿me vas a poner ¿me vas a poner tu programa? ¿o qué? ¿no? luego, luego se empiezan a sacar amigos este güey tiene un podcast ay, güey sí, que me programe sí, que me programe, dice y te saluda con mucha confianza y tú así pues, güey, soy Yepeto, güey estas noches de bohemia, güey ¿no? ¿se olvidaron tan pronto? estas noches de bohemia, güey pudieron haber olvidado, güey tan pronto sí y te voy a decir una cosa traigo nuevos covers traigo nuevos material el material no venía preparado no la quiero preguntar no la quiero preguntar no la quiero preguntar aquí tengo una guitarra ¿quieres que te toque algo? porque vi que andabas pausiendo y ya tienes un programa no, ya está ya que me programé una rodita sí aquí te va mi demo mi Dani acuérdate de los pobres ¿no? cuando puedas es más, te hice una regla a ti Dani, amigo mío ¿cómo estás? es muy bien qué bueno me siento verte otra vez me vas a grabar ese Yepeto no no sí, güey lo que no sabes que Yepeto es a mano de Fernández no, güey no sabes qué decir, güey no, pues tú qué le dirías y yo pues yo le diría ¿cómo? ¿cuál es tu nombre? ¿Yepeto Fernández? el hermano de Fernández güey, estoy produciendo pero es que no produjo en japonés déjame tu tarjeta y yo te hablo, güey ¿en japonés? ¿neta? ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! acabo de seguir el miniso ¡Ay, caro! es eso, güey entonces ¿cuál es el Yepeto, cabrón? del virtual se desprende el invisible ¿no? los amigos invisibles que tocan bien chido, güey sí, claro sí hablando de amigos de hecho los amigos invisibles sacan la Yepeto, güey ¿qué? sacan la Yepeto estaban en el grupo y los sacan a la chinga que por ejemplo ese es el típico amigo que no, yo tengo un amigo que hace esto no, yo tengo un amigo que hace esto y nunca lo conoces, güey yo tengo un amigo que dice este güey tiene amigos que hacen todo pero nunca los conoces ajá y dice no, va a ver mi amigo a veces estás cagante porque tú nunca haces nada bueno porque siempre tiene un amigo que hace algo mejor que tú ese güey es el clásico un puntito más de lo que digas así llegas ah, pero ese es el yo-yo güey, tengo un podcast yo tengo un amigo que tiene un podcast también y está más chido que tuyo no, no digo, no te lo avientan así tienen más ¿no? ¿Udicas a los de la cotorriza? son amigos de un amigo son amigos de un amigo que conoce a mi amigo exacto que conoce a mi amigo el que tiene un podcast si quieres algún día te los presento le digo a mi amigo a mi amigo que te los presentes perfecto ¿cómo se llama tu amigo? ah, que tienes un programa en AM yo tengo un amigo que tiene un programa en FM cabrón y satelital y así se la llevan eso es del amigo invisible el amigo es el que te dice el que no tiene ceros el que exacto no tiene barro güey tampoco te da consejos pero no tiene barro güey se notó güey veme la revista güey Franco tiembla voy por ti tienes el amigo estando pero güey el amigo estando pero el amigo estando pero güey que se para y hace la crisis una una comedia el amigo sincero es el que siempre siempre te te tira como güey esto está bien culero el que no tiene filtros cabrón está muy chido pero sinceramente sí o sea el que no tiene filtros ya sabes que ese güey si te dice el güey es como yo con Gepetto yo con Gepetto le digo güey cantas bien culero tienes la actitud pero cantas bien culero exacto yo también lo malo es que Gepetto no me ha hecho caso escuchaste la rara de Dani sí bien cabrona güey de hecho le dije que si las ampliábamos güey lo hacíamos en electrónica güey creo que tendría mejor futuro y de ahí también se desprende el amigo yo-yo el ego el amigo yo-yo que siempre es como el amigo del invisible pero ese está peor porque ahí él lo hace no no pues que dice ah yo también hice eso oye que no yo también lo hice oye no pues ya no te voy a contar nada yo también no cuento nada sí me acostaste de un amigo de un jale que yo había comprado el el este un disco de Interpol el Interpol Antics y le digo mira esta rol está bien chida la chingada pues yo ya tengo el nuevo disco yo-ah cabrón pues si este es el nuevo güey no sé cuál le habían sacado cabrón no 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 es que yo tengo el más reciente el en vivo qué bueno güey pues préstamelo en su momento le dije pues rólamelo te voy a tener la copia este viene muy ligado también al al presumido y al farol sí claro güey porque ya es donde pero pero yo creo que el yo-yo cuando te platicas te dice y el otro lo hace notar claro platiques pero pero creo yo que presumido y farol son dos cosas diferentes aunque parezcan iguales parecen el presumido sí tiene y presume y el farol no tiene y presume cabrón exacto güey creo yo que es la diferencia de las dos casos al presumido pues dices el güey sí tiene el farol vive de la mentira que genera güey ajá y el presumido es que no sé qué por no sé qué carro ponerme güey el presumido yo no tengo vino en mi mano y el otro no tiene ni vino exacto exacto y el presumido te puede decir es que voy a usar el macerati güey y mañana el ferrari pero pues no sé cuál usar y el otro llega con una bolsita que es una mariconera de marca exacto un apolo y con su paquete de billetito de 20 exacto para que se vea que es mucha lana ¿no? algo así eso entonces de ahí cuál otro se desprende el sabelotodo híjole el que te está corrigiendo sí esto no se dice beautiful se dice beautiful si estás hablando en Estados Unidos ay perro de ahí sale el amigo que es buen peleador güey yo no soy buen peleador nunca en mi vida me he peleado neta 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 muchas veces ay joder sí si eres bravo para los putazos no estoy aferrado le damos unos carazos si hubieras visto cómo le quedaron los puñes rojos 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 hay sangrientos todos cortados se instilló el cabrón de tanto que le golpeó el rostro pero sí yo sí me iba a pelear un par de veces 30 veces pero no eres el amigo pleitero no tú tienes un amigo más broncudo está el que de la nada y le pegamos en su madre y no te dice espérame tantito y saca la pinche mancuerna no 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 pero son los que le brinquen así tú estás bien tranquilo comentando algo no es que este güey no me quiso pasar la tarea vamos a ponerle su madre y se para el putiza y va y rompe la madre deja agarrar una manopla compa eso es diferente a una pelea te empujan ah no claro claro pero ya el que está así de no no lo sé yo si me refleto ahora que parece pinche este pitbull que hasta hay bromas no oye esto morre igual que de tu edad que nos vamos a pegar un tiro de chingada vamos se lo tiro de compas si quiere de compas y hay un tipo de compas no sé si ustedes tengan o les han contado que es el que no te dice pero le gusta y le encanta que le preguntes cabrón sin que él te diga ejemplo ¿qué onda mi pinche pablito cómo estás? bien güey pero ando bien cansado ya chido si es que no mames estoy bien cansado o sea el güey quiere que le pregunte porque estás cansado no les ha pasado o no tienen un amigo así yo sí tengo alguna vez o sea y si tú ya no le das balón cabrón chido güey pues ponte pinche es ya te mamizan güey o una pichita o algo cabrón no es que no mames me dolen un chingo las piernas y empieza con una historia sí güey es que ayer estaba jugando fútbol y en el minuto 15 del primer tiempo me desgarré la nalga me dio un balón filtrado y entonces a la hora de hacer un recorte para la izquierda con la técnica que me enseñó el maestro Benjamín Benjamín Garinda en tal año esto va a durar no antes de que tienes un vino luego aparte fui a CrossFit güey y no yo madre ya venía tenso güey sí usted va a durar mucho sí güey vamos a la tienda ¿no? vente y tú no le preguntaste nada ni le diste balón güey porque ya sabes en qué va a terminar eso güey nada pues tuve una noche inolvidable contando mi historia imagínate que aparte ese compa se halle peto güey venga tu madre tuve una tocada entonces la tercera cuerda se reventó cuando estaban con mi acorde principal pero afortunadamente tengo mucho callo tocando entonces en chinga cambié el tono me fui de mía me fui de mía sol le di le cambié la letra la música y quedó perfecto y le encantó a Daniel Cervantes ¿no? cambié el mi por el pai soy y le hacía el rey hasta Daniel Cervantes de la odisea que me decía que es tan innovation ay cabras y señores ay güey espérame son los tipos de amigos no hay más aparte de esos güey nunca he tenido un amigo mamado güey del que va al gimnasio güey que también sí es del vigoréxico güey el güey el güey que te invita al gym aparte exacto y aparte se pone enfrente de ti y ya y se pone lleva la pinche de manguito y todo y se pone al lado de ti así no así no espalda derecha hasta abajo hasta abajo papi échale más peso échale más peso y aparte güey échale más de tú puedes mijo échale 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 se está empezando a notar el gatillo mijo eso es todo mira mira nenas tiemblen tiemblen ahí va su pinche papayón el cabrón se compra playeras no sé para niños mamado bueno super apretado no se puede ni mover hijo de su pinche madre así pasa en el vilo mira solo no se va a poder con el pinche botas son la proteína por el ching y la cabrón no güey toca no pues vamos a los tacos y dice el güey no 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 yo saca su pinche topper con pinches pechugas y la chingada güey oye güey pero ese güey es el superinflado güey que agarra la pinche mancuerna de 10 kilos de 5 libros no puedo más dios que pedo o está también el amigo feo con suerte con las muchachas hay muchos tipos de amigos y seguramente nosotros encajamos en alguno de los que dijimos y así nos ven nuestros amigos y nosotros no lo presunimos incluso nos pueden encasillar como diferentes tipos de amigos hay varios que sí hay varios que sí no se puede identificar güey a mis personas que si me ven así como estos 3 puntitos ¿no? sí claro 4 5 6 ¿por cuántos vale el borracho? lotería muy bien por 3 pues esto fue perros sin reserva amistosos amistosos tipos de amigos tipos de amigos muchas gracias señores tú con madre muy ameno muy ameno muchas gracias me divertí mucho yo sentí que estaba en el mundo pero aunque sean mis amigos del trabajo nada más los quiero mucho mira ahorita te vamos a llevar a terapia en la plaza y mandaste el realismo chido dale no va con Yepete va con Yepete Fernández no me va a saludar el otro vez le hablé a mi teléfono güey y me dice saca cita con Fernández para hablar conmigo por favor ¿de dónde te conozco? ah es del podcast yo de cuál yo le aviso a Fernández güey que haga el invite no es cierto la verdad es que son unos tipazos pues muchas gracias señores hasta la próxima esto fue conté aunque mi maestra se enoje de que no puedo pronunciar esto fue perros sin reserva tipos de amigos nos vemos en la próxima próxima episodio señores